Ahora sí, grabar en la computadora. Entonces, ahora que comenzamos la grabación, le explico nuevamente. Tengo dos repisas, pudiendo ser la misma repisa o dos repisas similares, de largo similar, de dimensiones similares, y voy a posicionar un televisor en un lugar muy cerca de la pared, muy cerca de esta pared. Y en la otra repisa, el mismo televisor, la misma marca, el mismo peso, etc., más alejado de la pared. Es más, lo más alejado de la pared que se pueda. No lo dejamos más al extremo porque se puede caer, pero ya, lo dejamos ahí. Bien alejado de la pared. Y como les comenté, ¿por qué hacemos referencia a la pared? Porque en la pared va a estar, de alguna manera, los elementos de sujeción que van a soportar la repisa a la pared. Tenemos claro, hay que tener claro, que esta repisa, si no existiera esta conexión que yo les digo, esta repisa caería, junto con televisor y todo. Por lo mismo, se genera aquí esta escuadra, y esa escuadra, obviamente, esa escuadra, obviamente, vamos a dejarlo con otro color, color rojo, mediante un perno, mediante un perno, lo podemos asociar, entonces, a este perno, que va a ser el elemento que va a darle, de alguna manera, la fijación a todo este sistema. Aquí pongo el otro perno también, hay un perno por acá abajo, me puede decir, yo usé un tarugo y un perno, bueno, también lo puedo usar, ideal que use un tarugo y un perno, por eso yo tenía una pared de madera, así que le puse unos clavos nomás, y diría, ojo, hay que tener el cuidado ahí, porque no sé si va a soportar ese clavo, toda la cabeza. Lo mismo acá. Ya tenemos la misma, el mismo sistema. Lleve esto también a la industria, a lo mejor va a necesitar en algún momento hacer esto mismo, no con un televisor, no con una repisa, no con perno, a lo mejor con una placa de acero, una placa de acero, y en vez de esta escuadra con perno, aquí también vamos a poner unos pernos, en vez de esta escuadra con pernos, con soldadura, y también podríamos hacer los cálculos asociados a la resistencia que tiene que soportar esa soldadura. Entonces, ¿cuál es la diferencia en estos dos casos? Y ahora empezamos nuestro análisis, ya que describimos la situación que vive esta repisa, y recuerden que esta repisa, nosotros dibujamos esta repisa en 2D, pero hay que tener claro que esta repisa está en 3D, está en 3D. Esta repisa tiene un ancho, esta repisa tiene un ancho, y sobre esta tabla, por decirlo de alguna manera, sobre esta madera, descansa, obviamente, estos televisores, estos dos televisores. Para que tenga claro que esto está en 3D, pero, por un tema de facilidad de dibujarlo, vamos a obviar ese ancho, vamos a obviar ese ancho. No significa que lo obviemos para siempre, después nosotros le vamos a dar una preponderancia hacia ancho, ¿ok? Pero en primer lugar, solamente nos vamos a preocupar de este 2D para explicar la primera parte, que es el análisis mediante diagrama de cuerpo libre de esta repisa, para obtener entonces las reacciones. Reacciones, ojo, reacciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, va a ser un DCL repisa 1 y voy a hacer un DCL repisa 2. Un DCL, recuerde, es un dibujo sencillo, un croquis, podríamos llamarlo, un croquis sencillo, que lo voy a dibujar así, sin muchos detalles, sin muchos detalles, voy a tratar de que queden del mismo largo, ahí está, el DCL1 y el DCL2. Muchachos, tenemos que dejar en primer lugar las fuerzas externas que actúan sobre nuestro DCL. Y esa es, entonces, en este caso, W, W, y para el caso 2, nuevamente, W. Ojo, que son del mismo tamaño, ¿no? Del mismo tamaño. La única diferencia radica en las dimensiones de donde está ubicado este DCL. O sea, disculpen, este W. Voy a subir aquí. me quedo de un lado al otro lado, ahí. Y este W. lo voy a subir un poquito más, ahí, y ahí. Y le vamos a dar el nombre correspondiente de esta distancia, que sería nuestro D1, D1, nuestro D1, y aquí nuestro D2, D, D2. Aquí. Y, además, nuestro W y nuestro W. ¿Ya? Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre con las fuerzas externas actuando. Fuerzas externas. Y ahora, mi pregunta, ¿existe otra fuerza externa, un peso, algo, que esté actuando en esta configuración que le acabo de mostrar? ¿Alguien me podría decir, profesor, falta el peso propio de la barra? ¿Ya? Sí, podríamos agregarlo, pero en este caso lo vamos a despreciar. Vamos a despreciar el peso de la revisa. Pero sí podríamos incluirlo, y obviamente si lo incluimos, lo incluiríamos justamente en la mitad, y lo incluiríamos aquí en la mitad. ¿Ok? No es el caso. Entonces, viendo estas dos figuras, me doy cuenta que ya estaría listo. No hay más fuerzas externas actuando. Entonces, ahora, vamos a buscar las fuerzas internas o las reacciones. Si se acuerdan de lo que dijimos ayer, nosotros tenemos que lograr, tenemos que lograr que nuestros diagramas de cuerpo libre estén equilibrados. ¿Y cómo podemos equilibrar nuestro sistema? Y alguien me puede decir de inmediato, profesor, con una fuerza hacia arriba. Entonces, voy a generar una fuerza que vaya hacia arriba por el fin de oponerse a estas fuerzas que van hacia abajo. Entonces, tengo que saber dónde voy a poner esa fuerza que va hacia arriba. Esa fuerza que va hacia arriba yo no la puedo poner en cualquier lado porque tiene que ser real. No sé, alguien me dice, profe, déjelo ahí nomás, que tú dale una fuerza. Le dirían, no, pues si yo veo el dibujo y aquí no hay nada, no hay ningún elemento. Entonces, ahí no me sirve poner una fuerza. Y en este extremo, profesor, menos, no hay nada, a excepción que usted en este punto todos los días se ponga a soportar, usted con su fuerza ponga ahí a soportar esta carga. O deje un palito de escoba ahí para que esto no caiga. Pero no es la idea. Entonces, obviamente, lo que me muestra la figura, aquí no hay nadie ni nada soportando esto. El único, el único punto donde yo puedo incorporar esta reacción va a ser acá, en el extremo. Específicamente, más que en el extremo, es en el punto donde está esa escuadra, que esa escuadra me hace la conexión entre la repisa y la escuadra y la escuadra y la pared. Profesor, le faltaron los pernos. Entonces, entre la repisa y el perno, entre ese perno y la escuadra, entre esa escuadra y el perno y el perno y la pared. Voy avanzando así. Entonces, a esta, a esta le voy a llamar R-O. R-O. Y ojo, en este caso, no voy a tener un R-O en X. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que el dibujo me diga que esté actuando en X. Si lo existiese, si existiese, yo tendría que haber dibujado acá otra reacción que fuese en contra de estas fuerzas que están actuando aquí. pero no es el caso. Le voy a poner el nombre R-O porque la reacción en el punto O o en el punto cero. R sub cero, R-O, ahí ve usted cómo lo quiera llamar. Profesor, y para el otro dibujo, para la otra repisa, ¿qué hay que hacer? Bueno, el punto de conexión entre la repisa y la pared es gracias a esa escuadra y esa escuadra también está ubicada en el punto O. Entonces, en el punto O también desarrollamos este, R-O. R-O. Entonces, a partir de eso, usted puede decir, profe, voy a hacer ecuaciones. ¿Qué ecuación va a ser primero? Sencillo, voy a hacer una simple sumatoria de fuerzas en I igual a cero. Igual a cero. ¿Qué tendríamos? Tendríamos R sub cero menos W igual a cero. No hay más fuerza. No hay más fuerzas actuales. Entonces, despejo y despejo R-O. ¿Por qué despejo R-O? Porque W lo conocemos. Es el peso que tiene ese televisor. Y no es incógnita. Ese peso, por ejemplo, que me voy a decir, profe, yo no pesé, yo pesé mi televisor y me dio 8 kg. 8 kg. Su otro compañero pesó esto y era 16 kg. Multiplica por la gravedad y obtiene entonces ni otro. Pero es conocido, W es conocido. W es conocido. Entonces, al ser conocido no es incógnita. ¿Ok? No así R-O es una incógnita. Pero ya ha dejado de ser incógnita porque nosotros calculamos su valor y R-O para la repisa 1 es W. W. R-O es W. Nuevamente desarrollamos la misma ecuación para la repisa número 2. Sumatoria de fuerza en I igual a 0. Tendría R-O menos W igual a 0. Profesor, le quedó la misma ecuación que usted hizo allá. Debido que son fuerza W que va hacia abajo y una reacción que va hacia arriba. No hay más fuerzas actuando. Y puedo decir que R-O es igual a W. ¿Ok? voy a dejarlo acá y voy a dejarlo aquí como valores ya, como resultado. Ya, muchachos. Elimino esto. Elimino esto. Entonces, puedo decir que en el soporte para el soporte O da exactamente lo mismo si yo instalo el televisor cerca de la pared o alejado de la pared. Da exactamente lo mismo. Y alguien me va a decir, profesor, eso es muy raro lo que usted está diciendo porque me he dado cuenta en alguna viga que yo vi por ahí que si yo dejaba una carga aquí más alejado se soltaban los pernos. En cambio, yo tenía que acercar a la pared y ahí los pernos funcionaban bien. O alguien solamente al ver esto le causa mucha duda en lo que le estoy diciendo. Entonces, ahí usted va a decir, profe, ¿y entonces a distancia que nos puso ahí da lo mismo? Ya. Yo diría, no, no da lo mismo. Y es porque este sistema usted lo tiene que equilibrar y el sistema no está equilibrado. hemos equilibrado solamente la traslación. Nos falta equilibrar ahora la rotación. Y tengo que equilibrar la rotación para que esto no gire. Esto no puede girar. Entonces, yo me puedo poner en cualquier punto y no debería permitirse el giro de estos elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me pongo justamente en el punto aquí? ¿Estaría equilibrado el sistema o estaría moviéndose? ¿Qué pasa si yo me pongo justamente en el punto O? ¿Estaría equilibrado esta repisa o se estaría moviando o girando específicamente? Pero decía, a ver, profesor, posiciónese con su pulgar en el punto O. Profesor, partiendo, RO, genera unos momentos que hemos dicho. Si usted está desarrollando un momento en un punto específico y hay una fuerza que justamente llega directamente a ese punto, esa fuerza no genera momento. Es lo mismo que está haciendo RO. Entonces, en este ejercicio, RO no genera momento, ni para la repisa 1, ni para la repisa 2. ¿Quién genera momento? Bueno, el que genera momento es la fuerza W. y genera un movimiento con sentido horario. Porque si usted se posiciona en el punto O, extiende la palma, la palma va a ser el largo de esa viga, el largo de esa repisa, va a ser de 1 o de 2, dependiendo de dónde haya puesto el pulgar. Al final, está W que le cierra la palma con sentido horario. Ah, profesor, entonces, me está generando este sentido correcto, y aquí me está generando ese sentido correcto, le está generando un giro con sentido a las manecillas del reloj. Piénselo, piénselo, está acá, piensen que usted tiene una cartulina, y esa cartulina la pega a una pared mediante un chinche, este alfiler, bueno, área de madera, de yeso, y usted pone una carga al final en el otro extremo. ¿Qué va a pasar con eso? Esto va a estar girando constantemente, va a estar girando, 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 y por ende, tiene que haber algo que le diga, hey, hey, hasta aquí no más, no hay más giro, porque si no esto estaría desequilibrado, porque tu sistema está tratando de girar así, tu sistema está tratando de girar así, tú tienes que generar algo que sea contrario a eso, entonces, profesor, que sea contrario a eso, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, usted genere un giro anti-horario, genera un giro aquí anti-horario, oponiéndose al giro que quiere provocar W, W quiere generar un giro horario, y usted va a decir, no, 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 no se lo permito, usted no se lo permite, y por ende genera un giro anti-horario, y muchachos, ese giro anti-horario, usted lo va a llamar un M, un M, un M, un M, un M, un M sub cero, un M, un M sub cero, que es un M sub cero, es el momento como reacción, es la reacción de momento que se genera en el punto O, y usted va a decir, pero profesor, ¿en qué lo ejerce eso, esa reacción de momento, lo ejerce esa repisa, disculpe, esa escuadra en conjunto con la pared, y a estos sistemas nosotros les llamamos sistemas o vigas empotradas, yo muchas veces voy a hablar y voy a decir, mira, esta viga está empotrada, ¿qué significa eso? Que tiene una reacción de momento, que existe una reacción de momento, ojo muchachos, no es lo mismo decir que mi sistema tiene una reacción de momento, que voy a hacer una ecuación de momento, son dos cosas totalmente diferentes, existe la reacción de momento, y existe una ecuación de momento, ¿qué otros sistemas que usted ve en el día a día se encuentran con reacciones de momento, porque son sistemas empotrados? Por ejemplo, ahí te pongas a pensar, ¿ya? Un árbol, un árbol, sí, puede estar empotrado, obviamente, un letrero de seda al paso, cuando viene el viento y lo mueve, el sistema está empotrado abajo, una represa, una represa que sostiene un caudal de un río, se genera un lago finalmente, y toda esa fuerza está, y no soporta esa represa. Entonces, existen muchas cosas en la vida cotidiana que uno los ve y son elementos que están empotrados, vigas que están empotradas. Ojo, nosotros vamos a calcular después el momento flector interno que tiene cada una de estas vigas. Y eso lo calculamos, eso lo calculamos, obviamente, conociendo las reacciones de momento y lo vamos a ir desarrollando quizás mediante algún software, para que lo vea que también usted esto lo puede llevar a mecánica de fluido, mecánica de fluido también utiliza esta parte, o los tanques de embalsas donde se dejan los relaves, por ejemplo, o cuando se generan los talud, también se trata de trabajar con esta descripción de fuerza que estoy comentando y reacciones de fuerza y reacciones de momento. Entonces, muchachos, M sub cero y R O. M sub cero reacción de momento, R sub cero reacción de fuerza. Cuando escriba una R hablo de una reacción de fuerza y cuando dice una M hablamos de reacción de momento. Ambos están siendo aplicados en el mismo punto, en el mismo punto, en el punto O. Por eso le damos este apellido, M O R O. Ya vos, pero tengo que calcular M O. M O es calculable. Tengo que dar un valor a R O. Tengo que dar un valor a R O. Y el valor, y como lo calculamos, es de la siguiente manera. Sumatoria de momento en el punto O igual a cero. ¿Por qué el profesor no está dejando igual a cero? Porque yo quiero el equilibrio, quiero que este sistema esté equilibrado, que no se mueva. Ah, perfecto. Voy a dejar que el sentido horario sea positivo. Sentido horario positivo. Y por este otro lado, sumatoria de momento en el punto igual a cero y sentido horario positivo. ¿Alguien puede decir, profe, si lo deja sentido antihorario positivo? Bueno, déjenlo con sentido antihorario positivo. Y vamos a llegar al mismo resultado. Es más, dejemos este con sentido horario. ¿Les parece? Sentido antihorario positivo. Este es contrario, recuerde. Pero se va a dar cuenta que vamos a llegar al mismo resultado. pero que no se confunda. ¿Qué voy a tener en el primer DCL de la rapiza 1? Ya, profesor, usted dice que lo que genera el sentido horario es positivo. R sub cero lo descartamos de inmediato. Dijimos que como estamos desarrollando el momento en el punto cero o en el punto o en ese extremo y R sub cero está actuando justamente ahí, no es capaz de generar un giro. R sub cero solamente se preocupa de la traslación, no me genera giro. En cambio, doble B, claro que sí. Doble B me genera un giro. por una distancia. ¿Cuál sería esa distancia? Ah, profesor, esa es la distancia de. Pero ojo, no es solamente por la distancia de. La distancia de uno. De uno. O de sub uno. doble B genera un giro horario. Horario. ¿Ya? Un giro horario. Por ende, al generar un giro horario, lo dejo positivo. Ya. Profesor, no hay nada, no hay ninguna otra fuerza que me genere momento. ¿No? O sea, va a ser doble B por D igual a cero, significa que doble B y D igual a cero. Hay que sumar todos los momentos que estén incluidos en este DCL. Y M cero y M cero es un momento propiamente tal. Ah, entonces también tiene que ir en la ecuación. Correcto, también tiene que ir en la ecuación. ¿Y qué sentido tiene M sub cero? ¿Cómo lo dibujamos acá? No sé si usted lo dibujó, a ver. Ah, en contra de las manecillas del reloj. Por ende, si es antihorario, tendría que quedar negativo. Porque aquí usted está sumando y está dejando positivo todos los que tengan sentido horario. Ojo, fuerza, esta es una fuerza, esta es una distancia. Distancia por fuerza, un momento. Esto ya es un momento propiamente tal. Ya es un momento propiamente tal. Entonces, lo que estoy haciendo acá es sumar momento con otro momento. Bien desarrollado. No hay problema con eso. Igual a cero. Por ende, al despejar, puedo decir que el momento sub cero es igual a doble B por T1. y ahora y ahora me voy a la otra ecuación, a la ecuación del momento de la repisa 2. Tenemos R sub cero, ya sabemos, no genera momento. M sub cero M sub cero no genera momento. ¿Por qué no genera momento? Profesor, no genera momento. ¿Por qué no puedo ver esto? Ahí sí. No genera momento porque yo estoy desarrollando el momento justamente en el punto cero. y R O como llega al punto cero es incapaz de generar un giro. Es incapaz de generar un giro. En cambio, W sí. W W W sí me genera un giro. Pero ahora por una distancia de por una distancia de 2. Ojo, dijimos que los que generan giro antihorario son positivos. Y W me está generando un giro horario. Por ende, esto me quedaría negativo. Ya, perfecto. ¿Hay alguna otra fuerza que genere giro? No. ¿Hay algún momento que genere giro? Sí, profesor. En M sub cero. Bueno, voy a anotar acá M sub cero M sub cero M sub cero me genera un giro. Y el giro que me genera es antihorario. Ya habíamos dicho que si genero la suma de momentos, los que generen un giro antihorario van a ser positivos. por ende, este queda positivo igual a cero. Lo despejo. M sub cero va a ser igual a W multiplicado por D2. Ahí. Lo voy a dejar acá arribito porque ya lo tengo resuelto. Y voy a dejar este también acá arriba porque ya también está resuelto. Esto lo puedo eliminar para seguir con la explicación. Muchachos, R, la reacción de fuerza, me dio igual a W tanto para la repisa 1 como para la repisa 2. En cambio, en cambio, M para la repisa 1 me dio W multiplicado por una distancia. Y en cambio para la repisa 2, la reacción de momento M sub cero me dio W D multiplicado por D2. Y aquí D1 y D2 es totalmente diferente. Démosle valores a esto para que si alguien me dice profesor, ya no me queda muy claro. Digamos que esta repisa tenía un peso de 150 newtons. 150 newtons. D2, o sea, D1 era 0,3 metro. Y D1 o disculpe, D2 es 1,2 metro. Entonces, si yo calculo, digo ARO va a ser igual a W, o sea, igual a 150 newtons. y M sub 0 en la reacción de momento, la reacción de momento, la reacción de momento sería 150 multiplicado por 0.3. Sería 45 newtons metro. en cambio acá R sub 0 profesor es WA 150 newtons. Es el mismo peso. Es el mismo peso para ambos. Y M sub 0 va a ser 150 newtons multiplicado por 1.2. o sea, por 180 newtons metro. O sea, que el incremento el incremento es muy superior uno a otro. Es demasiado superior. Cuatro veces más. Entonces, si aquí en esta configuración yo ya veo que se está soltando ahí este perno, esta repisa, se está soltando el perno de la pared, se está abriendo acá, o se está fracturando la madera, ¿para qué decirlo acá? Obviamente esto no va a resistir. Obviamente si es que alguien viene y dice voy a jugar aquí en mi pieza y me voy a colgar a la repisa, esto va a tener un accidente claramente, se le va a ir la tele hacia a usted y va a tener un accidente catastrófico. y ahí usted me puede decir pero profe, ¿cómo pasa eso y lleva toda esa información a ese perno o a esa repisa, o a esa cuadra de la siguiente manera? ¿Qué dice? Vamos a eliminar esto en primer lugar, ya tenemos esa información de alguna manera con datos. Ahora, yo voy a hacer un dibujito y va a ser específicamente lo mejor así, con líneas líneas aquí ahí ahí igual no me va a quedar perfecto pero ahí usted va a asumir lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Profesor, parece que estuviese dibujando la escuadra. Correcto lo voy a decir, yo estoy tratando de dibujar la escuadra. Y cerramos. ahí tiene su escuadra. Y voy a hacer una línea segmentada aquí por ejemplo una línea segmentada que me indica que aquí va el perno a la pared. Aquí va un perno también o un clavito a la madera. Aquí va la repisa aquí. Y voy a hacer un gran punto que sería el punto cero o el punto o. Me quedo una colita ahí. Es cierto. El punto o. Esto es solamente el dibujo de la repisa. De ahí y de ahí. No voy a hacer dos veces la repisa ahí y acá porque yo ya tengo los valores después cosas de reemplazándolo. ¿Ok? Para que le quede claro. Bueno, y aquí viene una parte que tome aire y que no se le debe olvidar nunca. Y aquí lo vamos a usar constantemente. constantemente vamos a usar la tercera ley de Newton acción y reacción. Si en un diagrama de cuerpo libre yo dibujé un vector hacia la derecha cuando vaya al otro diagrama de cuerpo libre y en ese otro diagrama de cuerpo libre compartan el mismo punto si yo dibujé ese vector a la derecha en el primer diagrama de cuerpo libre en el segundo diagrama de cuerpo libre voy a tener que dibujar ese vector a la izquierda. Acción y reacción. Entonces ¿qué vamos a hacer acá con RO? RO como en este diagrama de cuerpo libre lo dibujamos hacia arriba al igual que acá así que son iguales con el sentido y es más la magnitud son iguales en este otro diagrama de cuerpo libre yo tengo que dibujarlo hacia abajo ¿no? No va a llevar el estado porque me está molestando pero me va a dejarla ahí ¿no? Y voy a poner el nombre de ese vector RO Profesor ese RO tendría la misma magnitud que el RO que calculamos tanto para la repisa 1 ¿sí? Y si lo hiciera para la repisa 2 también sería el mismo valor que calculamos en RO ¿no? No va a cambiar la magnitud ¿qué es lo que cambia? La dirección no cambia la magnitud cambia solamente la dirección ¿no? Ya ¿qué más está actuando en el punto O aparte de esa fuerza? ¿qué está actuando también en el punto O? Y ahí de inmediato usted le va a decir Profesor creo que también debería estar actuando el momento el momento M sub 0 también va a actuar acá ¿sí? porque es el punto O también actúa el momento de reacción ¿no? Esa reacción M sub 0 también actúa para esta escuadra pero ojo como lo dibujamos con sentido anti horario anti las manecillas del reloj si yo lo paso al otro diagrama cuerpo libre acción y reacción bueno entonces aquí yo tendría que dibujarlo con un sentido horario a favor de las manecillas del reloj a favor de las manecillas del reloj M sub 0 M sub 0 para la repisa 1 el M sub 0 que es la reacción de momento sería igual a W por D1 si pregunto para la repisa para la escuadra para el sistema de escuadra o el DCL del soporte yo estoy dibujando acá el DCL del soporte sería W por D2 en caso de que estuviésemos haciendo el DCL del soporte 2 pero vamos a poner ahí mismo así ahorramos ese tiempo ya estoy vea vea este DCL vea el DCL DCL so porte y usted que ya tiene más claro todo esto me podría decir si ese soporte está equilibrado empieza a analizarlo y me dice de inmediato profesor está totalmente destabilizado no está equilibrado no está en reposo esto se está moviendo esto se está trasladando esto está rotando tiene todas las opciones está rotando y trasladando ¿por qué? porque hay solamente una fuerza que actúa acá que va hacia abajo entonces uno va a ver esto y decir entonces ojo se va a caer todo se va a caer la repisa se va a caer el televisor va a haber un accidente ¿qué me va a decir? profe pero espere mire lo que tiene que hacer usted acá 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 usted va a tener que generar una reacción de fuerza para que se oponga a R sub cero y esa reacción de fuerza usted va a dejarla acá en la misma línea de acción del punto o de R o la va a dejar ahí y usted debería tener claro quién es el que opone esa fuerza ah profesor ya sé quién opone esa fuerza es ese perno o tornillo que usted dijo al principio que iba a utilizar acá usted dijo que iba a utilizar unos pernos aquí de anclaje o un perno o un tornillo normal con un con un tarugo ¿no? o o un clavo un simple clavo ¿no? pero algo ahí está resistiendo esa fuerza de R sub cero pero el sistema no tiene solamente arriba ese perno ese perno de anclaje ese tornillo sino que también lo tiene abajo entonces ojo también va a haber una reacción hacia arriba ¿por qué no puedo dibujar esta reacción hacia abajo? porque significaría que estuviese anulando este vector verde con ese vector verde serían cero por ende esto estaría cayendo no tienen que ir los dos hacia arriba tienen que ir los dos hacia arriba en nuestro punto cero y damos paso al sumatoria de fuerzas de fuerzas en I igual a cero ¿qué tengo? este este vector verde este vector verde voy a llamar la reacción del perno en I ¿ya? voy a llamar RPI reacción del perno en I y el de arriba o se ponga el mismo nombre R P I ¿ah? si alguien quiere le pone RPI 1 y RPI 2 pero son lo mismo que hicimos justamente con ustedes el soporte A y el soporte B que en el ejercicio nos decían que ambos tenían que ser iguales aquí ambos van a ser iguales RP 1 con RP 2 van a ser iguales por ende utilice RP y le doy el valor de o más que nada el valor el nombre I en el eje I para ya que van a ver tantos vectores actuando acá para ir haciendo ese orden ¿no? porque se nos va a empezar a desordenar si nos damos nombres que me indiquen hacia dónde van los sentidos ¿no? entonces este sentido está en el eje I este sentido en el eje I y hago la suma RP P sub I más RP sub I menos R sub 0 profesor le faltó el momento ¿y por qué vas a sumar un momento si aquí estás haciendo solamente sumatoria de fuerza? ah entonces no hay momento correcto no hay momento aquí no se suma un momento ¿ah? qué feo me quedó esta ahora sí arreglo P sub I ¿qué tengo? 2 RP P sub I igual a R sub 0 eso significa que RP sub I es igual a W W dividido 2 ¿por qué puso W? porque nosotros ya conocemos el valor de R el valor de R es W entonces si yo tuviese que soportar este sistema solamente con una escuadra y esa escuadra tiene solamente un perno arriba y un perno abajo ¿ya? cada perno tiene que resistir una fuerza profesor y esa fuerza que está soportando ese perno ahora voy a dibujar el perno ese va a ser el perno dime dos segundos para hacerlo un poquito más ordenado este perno va a estar ahí este perno va a estar ahí ese perno ese perno ese perno estoy haciendo la figura de un perno la cabeza de un perno por aquí está el hilo hasta ahí tiene y llega una fuerza que habíamos dibujado hacia arriba por ende muchachos ah profe tiene que dibujar esa fuerza hacia abajo y le damos el nombre ya conocido R R P sub I eso es lo que está resistiendo ese perno un R sub un R P sub I que es la mitad del peso de la tele ¿ya? ahora si yo tal como les comenté esta esta viga fuese de esa manera ¿ya? y tuviese esta escuadra ¿ya? y tuviese esa escuadra también ¿ya? que feo me quedó esta escuadra pero ya otra escuadra más ¿ya? claramente claramente esta división que la hice por dos ya tendría que hacer por una por dos por tres por cuatro si tuviese otra por seis ¿ya? y obviamente bajaría el esfuerzo de cada perno ¿ya? si yo tengo que soportar un peso muy alto ¿ya? ya no es un televisor sino que son personas no voy a poner dos pernos voy a poner varios pernos y de buena calidad para que me puedan resistir de buena manera los pesos los pernos tienen ciertas calidades la calidad está indicada esto lo vieron en ciencia de los materiales probablemente ¿ya? que le decían que en la cabeza de los pernos había un numerito por ejemplo el 8.8 y te indicaba la resistencia que tenían estos pernos para la tracción y también para el corte por eso ahí podríamos hacer los cálculos asociados de cuánto puede resistir ¿por qué? porque este perno muchachos está acá está resistiendo una fuerza RPI pero de inmediato usted me dice profe ese perno no está equilibrado no que va a haber una fuerza contraria que la vamos a llamar RPI ¿cómo es eso profesor? obvio ahora está equilibrado y cuando yo quiero cortar ese perno por esa fuerza de corte voy a tener una fuerza que quiere ir para abajo y una fuerza que lo quiere llevar para arriba o más que nada una fuerza que lo recibe acción y reacción y aquí el perno se va a cortar entonces con una reacción RPI pero también tengo que conocer algo importante el diámetro de este perno ¿por qué? porque así yo puedo calcular algo que vamos a ver en unos días más que es en una semana más que es el tau de corte que es una fuerza dividido por un área ¿qué es el tau de corte? el esfuerzo el esfuerzo de corte que soporta un material y lo vamos a obtener de aquí de los tipos de materiales y esa A del diámetro que tiene ese perno y la fuerza la fuerza la calculamos con W medio ah verdad la fuerza esa fuerza es la que estoy cortando con RPI no tengo que sumar RPI más RPI no es solamente RPI o sea W2 según nuestro primer cálculo y ahí voy a ver si me resisto ¿no? ¿por qué? porque yo voy a conocer los tipos de material y el material me va a decir mira yo resisto hasta 120 megapascal a 120 megapascal me resiste y aquí me está dando 40 megapascal estamos ok me resiste esto no se va a caer porque me resiste el material con que está fabricado este perno y el diámetro que se utilizó para este tema y a eso queremos llegar nosotros en unas en un mes más en un mes más vamos a estar ya ahí voy a llevarme este hacia arriba y lo voy a dejar guardadito por acá ahí quedó guardado este dibujo lo voy a mantener ese dibujo del perno esta sumatoria toda esta sumatoria la voy a eliminar ¿no? no significa que no me haya servido la elimino para que me dé espacio para seguir haciendo estos estos dibujos de CL y las ecuaciones entonces ahora nos dimos cuenta que el sistema ya está equilibrado para la traslación esto muchachos ya no se traslada ni para arriba ni para abajo hemos encontrado el valor que tiene que tener RPI y el valor R sub 0 que ya lo habíamos calculado pero esto se estaría estaría moviendo estaría moviendo el soporte y profesor estaría moviendo pero no con traslación sino que se estaría moviendo con una rotación y esa rotación la está dando nuestro M sub 0 la reacción la reacción de momento en el punto O reacción entonces ¿cómo tengo que actuar acá? yo no puedo llegar y decir ah profe ponga acá un momento contrario y pues listo no no es el caso ¿quién lo va a dar? nada no nos permite eso pero ojo usted también tiene ese mismo perno y ese mismo perno está actuando acá ahora le vamos a dar un color diferente a azul para que haga el el símil con el momento acá ya que tenía una reacción en I también va a tener una reacción en X y ojo acá abajo también se repite eso son dos son dos son dos muchachos esta fuerza que genera el perno va a oponerse a M sub cero esa fuerza se va a oponer a M sub cero ¿por qué? porque M sub cero está generando un sentido horario RPI ¿puede oponerse al momento? no porque RPI si usted lo proyecta pasa por este punto por el punto cero o sea no genera momentos es igual que R sub cero ni RPI ni este RPI ni R sub cero es capaz de generar un giro en cambio el R P X si tiene la capacidad ¿no? de generar esa oposición esa oposición a el M sub cero entonces ahí le voy a dar el sentido de RP voy a buscar el RP de arriba primero si tengo M sub cero que me genera un sentido horario R P X me tiene que generar un sentido anti-horario y para que me genere un sentido anti-horario necesariamente tiene que generar este sentido el RP X ¿no? el RP X pero alguien me puede decir profe pero usted abajo también tiene un RP X ¿sí? también tengo un RP X ¿no? ¿y hacia dónde tendría que ir? usted me dice profe igual que el otro hacia acá yo te digo mira tienes una fuerza en X a la izquierda y tiene una fuerza en X a la izquierda también nos está equilibrando toda la razón y es más si nosotros decimos mira el momento M sub cero la reacción de momento M sub cero genera un sentido horario RP X de abajo debería también generar un sentido anti-horario entonces ¿para qué ocurre eso? sí o sí tiene que ocurrir esto y a esto es lo que nosotros le llamábamos un par de fuerza un par de fuerza un par de fuerza voy a dejar espacio para señalar algo importante que es lo siguiente ahí ahí yo tengo que conocer entonces la distancia desde el punto cero acá arribita lo estoy marcando hasta donde está ese perno y del cero hacia abajo donde está el otro perno lo mismo acá arriba lo mismo acá abajo esto le voy a llamar D y esto le voy a llamar D sumatoria de momento en el punto cero igual a cero sentido horario positivo y digo m sub cero me genera momento obvio m sub cero es un momento por ende genera momento por ende entra en la sumatoria m sub cero y positivo porque me está generando un giro sentido horario pero rpx lo que suele decir le está generando un giro contrario ah entonces menos rpx multiplicado por una distancia ¿cuál distancia? la distancia de pequeña no le puse de mayúscula para que no nos confundiéramos con esa distancia de uno y de dos entonces una D pequeñita menos rpx por la distancia D igual a cero igual a cero despejamos despejamos voy a tener m sub cero igual a dos r rpx por d y despejo definitivamente lo que ando buscando que es el r p x muchachos rpx rpx ¿cómo quedaría? quedaría como m sub cero dividido dos veces D dos veces D y D aunque no lo conozca lo puedo calcular lo puedo ir a medir puedo ir y mido y digo ah mira esta distancia voy con la regla y digo mira esta distancia es de tres centímetros esta distancia es de cinco centímetros lo puedo conocer se puede medir el m sub cero yo ya lo conozco sé que es doble B por D1 si hacemos caso a la primera repisa o doble B D2 si le hago caso a la segunda repisa y obviamente se va a ver incrementado esta resistencia que tiene que soportar este perno en caso de que use la distancia de uno o la distancia de dos si uso la distancia de dos rpx se va a ver mayormente sometido a mayor fuerza que hubiese sido el D1 entonces si tiene influencia en que el televisor esté más alejado ¿ya? de este extremo donde estaba el soporte ahí ya nos quedó mucho más claro entonces voy a tomar este elemento lo podemos dejar acá esto lo voy a eliminar eso no eso lo voy a mantener esto lo voy a eliminar y voy a traer para acá nuestro perno acá maldición ahí lo tengo ahí ya entonces ahora voy a ir a buscar mi flechita azul y dependiendo puedo tener esto como también puedo tener compresión y va a depender si trabajo y analizo el perno de arriba el perno de arriba va a estar sometido a tensión y el perno de abajo va a estar sometido más a compresión y es claro fíjese que si usted empieza a cargar a cargar a cargar a cargar cada vez más aquí más carga más carga esta escuadra ¿cómo se va a ver en un futuro? esta escuadra se va a ver que se va a empezar a soltar de esta forma ahí va a estar su su escuadra en un tiempo más así que usted sigue sigue cargando ¿qué va a pasar con el perno que está aquí? se va a estirar se va a tensionar ah profe entonces este dibujo que está acá abajo del perno que usted dibujó corresponde a ese perno que está arriba correcto y si fuese el de abajo esta flechita van hacia el interior que lo empezamos a comprimir entonces de esa manera se tienen que analizar esta figura aquí hicimos un análisis mucho mayor hicimos un análisis más exhaustivo y llegamos fuimos elemento por elemento vimos cómo afectaba el peso del televisor vimos cómo afectaba el peso del televisor a la repisa después vimos cómo esta repisa afecta a el soporte pues vimos cómo este soporte afecta al al perno y es más alguien puede decir profe puedo seguir buscando cómo afecta a la pared correcto puede seguir ese procedimiento y eso es lo que se tiene que hacer cuando vamos a diseñar el evento porque uno puede decir ah profe estamos ok la madera resiste porque calculamos el esfuerzo de flexión y nos dimos cuenta que era 50 megabascal y la y la madera resiste 80 megabascal así que estamos ok bueno instalamos desarrollamos todo y usted instala por el televisor y se cae todo ¿por qué? porque falló acá el soporte en vez de poner dos soportes debió haber puesto tres soportes o cuatro soportes porque si aumenta la cantidad de soporte este numerito aumenta y por ende este disminuye disminuye la fuerza de corte que le va a generar usted a este perno entonces muchachos los análisis siguientes de lo que nos viene al futuro tienen que ser de esa envergadura mucho análisis y para llegar a hacer ese análisis tiene que entender todo esto ahora ya no le debería quedar duda profe ¿cómo sacó el momento entre D1 y W? ah ahora me acordé no eso debería tenerlo así profe ¿cómo hizo ese cambio de despejar RPX? eso ya en esta etapa ya tienen que tenerlo más que claro aquí si no va a tener nuevamente problemas en el cálculo y eso ya no eso ya lo tiene que manejar extremadamente bien entenderlo eso es lo más importante entender cómo se desarrolla todo este sistema ya muchachos fue un puro ejercicio que estuvimos desarrollando sin enunciado solamente para darnos cuenta cómo afecta la posición del televisor en un en una distancia o en otra distancia ¿no? como les comenté yo en el otro curso no les voy a hacer este ejercicio voy a hacer el que viene les voy a explicar este que viene a ellos ¿no? y de esa manera ustedes pueden ver también el otro video que viene a continuación con el otro paralelo ¿no? así y de esa manera se queda con la explicación de esto y con lo que voy a ver a continuación ¿no? y el otro lo revisa cuando tenga tiempo obviamente ¿no? espero que sea durante de aquí antes de la próxima semana porque ya de ahí vamos a ver soporte pasador soporte rodillo ¿no? ese sistema de soporte de empotrado ¿no? y ya nos vamos a cargas distribuidas y va a haber unas integrales por ahí ¿no? que no son complejas las integrales que vamos a utilizar pero huele bueno que le tenga el respeto que debe tener una integral ¿no? ya voy a dejar de compartir y por el día de hoy dejo de grabar